Música Música Me gigante come coco Sentado en la cocina Sentado en la cocina Está grabando Grabando Mira, pero Para ponerla, porque la de que Otra vez tiene video Me gigante come coco Me gigante come coco Pagui cebolla Pagui cebolla Por la mañana Llena tu casa de flores De seguro te visita La virgen del hombro La barra de su Música La barra de su Música Pagui cebolla Pagui cebolla Pagui cebolla La virgen del hombro Pagui cebolla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!